Chiquitín, mira para la cámara. Allí, a la cámara. ¿Te estás durmiendo? No, a mí no me mires. Mira para la cámara. Para allí. Otro poquito. Venga, mira para la cámara. No te despistes. Mira para la cámara, hombre. Allí, allí. Venga. Así. Toma, toma el dedito. Chípame el dedito, ven. Muy bien, chiquitín. Muy bien. Amén. Amén.